Beli, Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Cuando yo me porto mal, tú me llamas la atención Y yo sé que es por mi bien, te prometo no lo vuelvo a hacer Porque sé que yo, debo portarme en él Para ser un niño bueno, tengo que obedecer Si me pones atención, importante vas a ser Ingeniero o doctor, lo que tú quieras hacer Estudiando tú lo lograrás Beli, Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajarás un mundo de diversión Sé que no te gusta comer Si no lo haces no podrás crecer Te lo digo por tu bien Si haces caso te irá mejor Y también te debes bañar Mis dientitos cepillar Y no faltarás